Tesla ha presentado esta furgoneta como el futuro del transporte de personas. Pero, ¿será esto viable? En un evento en los estudios Warner Bros., el Roboban se muestra como una furgoneta futurista que va mucho más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Con capacidad para 20 personas, Tesla busca llenar el vacío que deja el Robotaxi de dos plazas. Este vehículo promete ser una solución para aquellos que necesitan más espacio, ya sea para el transporte de personas o incluso como vehículo de carga. Aunque Elon Musk ha afirmado que el Roboban llegará a producción, debemos recordar que Tesla ha tenido problemas para cumplir con sus plazos en proyectos anteriores. El Robotaxi, por ejemplo, ha sufrido numerosos retrasos y su llegada está prevista para 2026 o 2027. Así que, si bien el Roboban suena prometedor, es probable que pase tiempo antes de que lo veamos en las calles. Ahora hablemos del diseño. El Roboban tiene una apariencia inconfundible, futurista y elegante. Desde las ventanas panorámicas en el techo hasta las puertas corredizas laterales, cada detalle parece sacado de una película de ciencia ficción. Por dentro, el diseño sigue sorprendiendo. Los asientos están dispuestos mirando hacia el centro y grandes pantallas cubren ambos extremos del vehículo. Pero no solo está pensado para el transporte de pasajeros. Tesla también ve en el Roboban un vehículo multifuncional, capaz de servir como autobús escolar, limusina, entre otras opciones. Pero aquí es donde se pone interesante. Tesla sigue apostando por la conducción autónoma total basada únicamente en cámaras e inteligencia artificial. Este enfoque, aunque ambicioso, ha generado críticas en el sector, ya que otros fabricantes utilizan tecnología adicional como LIDAR, radar y sonar para garantizar mayor seguridad y fiabilidad. ¿Y tú, qué opinas? ¿Veremos al Roboban conquistar las calles en los próximos años? ¿Y tú, qué opinas?